Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Antonio Flores y en el vídeo de hoy vamos a cambiar el pistón de un Strauss Barnab. Así que atentos, que empezamos. Bueno chicos, como os digo, en el vídeo de hoy vamos a cambiar el pistón de nuestra moto. Os recuerdo que en la KTM se lo hicimos con 300 horas, más que nada porque como era la primera TPI pues quería ver cómo salía con esas horas y ya visteis que el desgaste era el normal, o sea que fue bastante bien. Y a esta ya a partir de 200 pues creo que es el momento ideal para hacérselo. Y así también veremos si la culata S3 ha influido en algo en el desgaste. Así que ahora mismo me voy a poner a desmontar todo lo que son plásticos, líquidos refrigerantes, radiadores, para dejar el motor accesible y empezamos a desmontar. Ya tenemos las placas y el asiento fuera y ahora lo que vamos a hacer va a ser desempalmar la manguera de la gasolina. Os recuerdo, tenéis aquí una pestañita, apretamos, vamos moviendo y ya lo tenemos suelto. ¿Lo veis? La guillotina esta. Apretamos aquí y soltamos. ¿Vale? Os explicaré luego a la hora de ponerlo. Ya que estamos, también cambiaremos el microfiltro de gasolina. Y en esta lado de aquí, movemos la pestaña esta y estiramos hacia abajo. Y así ya tenemos suelto lo que es el cable que conecta la bomba de gasolina. Ya tenemos el depósito fuera. Ahora lo que vamos a hacer va a ser limpiar un poquito la zona antes de empezar a desmontar, porque luego me pegáis mucho a caña con el tema de la limpieza. Y ya empezamos a sacar el líquido refrigerante, el escape y los radiadores, para ya tener todo listo para empezar a desmontar. Antes de seguir, veréis que en el cajón tenéis estas dos piezas. Son para tapar las mangueritas de la gasolina. Este lo pondremos aquí. A ver si puedo con una mano. Para que no entre porquería. Y el otro lo ponemos aquí dentro, en el empalme donde iría la manguera. Apretamos aquí y lo metemos. Y así evitamos que nos entre porquería. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser sacar la bufanda de escape, vaciaremos el líquido refrigerante y desmontamos los radiadores. Para vaciar el refrigerante, sacaremos este tornillo y abriremos el radiador para que salga todo. Ya tenemos el refrigerante vacío y ahora lo que haremos será desmontar los protectores DSR Protect y después sacar los radiadores. Vamos a ir limpiando un poquito la zona. A mí no me gusta darle con la pistola de agua porque hay muchos cables y mucha instalación eléctrica por aquí. Y lo iré limpiando con el trapito poco a poco. Ya os digo, prefiero tenerlo un poquito sucio y tener cuidado que meterle agua porque no me acaba de convencer. Y ahora aprovechando que está todo fuera, os quiero enseñar cómo están los radiadores con los protectores DSR Protect. Los radiadores están perfectos. Y aquí se puede ver cómo cumplen su función porque si no, con lo que ha rodado la moto, estarían ya, seguro que habría roto alguno ya. Y me habría quedado tirado, que es lo peor. Así que como os digo, vamos limpiando y seguimos desmontando. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser sacar los tirantes del motor, los de los dos lados, bujía y termostato para tener la culata libre. Volvemos a limpiar todo para que no nos caiga porquería y ya podremos sacar la culata. Ya tenemos la culata suelta. Lo que vamos a hacer va a ser soltar los conectores de los inyectores. Entonces desenchufamos de aquí y sacamos estos dos tornillos para poder sacar el inyector. Bueno, pues ya tenemos nuestra culata fuera. Aquí podéis ver el cilindro. Y ahora os enseño la culata S3. La verdad que hay muy poquitos restos de carbonilla. Lo limpiaremos todo, sacaremos la bujía y seguimos con el cilindro. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser sacar esta tapa, que es donde va el mecanismo de la válvula de escape, aflojar los cuatro tornillos del cilindro y ya tenemos el cilindro fuera. A ver qué tal está el pistón. Bueno chicos, aquí tenemos la leva que activa la válvula de escape. Soltaremos un clip que va aquí, aprieta con el destornillador y sale, pero primero lo que vamos a hacer es tapar este agujero. Porque si se nos cae algo aquí, la liamos parda y no queremos liarnos más. Así que ahora tapamos esto, sacamos el clip que sujeta esta rótula, estiraremos hacia nosotros y ya tenemos libre la válvula de escape. Que ya veremos cómo está de sucia, si no tiene mucha carbonilla, seguramente que esta vez no lo vamos a limpiar. Para retirar este clip solo hay que estirar hacia abajo. Pues ahí es de un destornillador, lo retiramos y ahora ya hacemos un poquito de palanca y nos tiene que salir para aquí. Hacemos un poquito de palanca, ¿lo veis? Ya está suelto. Ahora sacaremos las tuercas del cilindro, una la tenemos aquí, otra aquí, otra allí y otra allí. Y ya podemos sacar el cilindro y veremos cómo está el pistón. Ya tenemos todo suelto, hemos soltado el respiradero de la válvula de escape, que os recuerdo que lo sacamos fuera de la admisión. Os dejaré el vídeo arriba para que lo veáis. Y ahora nos falta soltar el tubito del sensor de presión del cilindro. Bueno, sacamos la abrida, lo despegamos un poquito con el destornillador y lo retiramos. Ya lo tenemos suelto, ya tenemos todo ese cilindro suelto. Antes de levantar el cilindro sacaremos el protector de la boca, porque esto nos toca arriba y sale un poco mal. Bueno chicos, aquí tenéis la arandela protectora de la tobera del cilindro. Es un accesorio que vale poco dinero y que sí que os recomiendo que lo pongáis. Porque si se rompe esta pieza, vale un pastón. Y con esto la tenemos protegida. Ahora ya podemos sacar el cilindro. Aquí tenemos nuestro pistón recién abierto. No tiene mala pinta, ahora lo veremos bien. Lo siguiente que tenemos que hacer va a ser tapar todo esto con papel para que no nos entre suciedad. Vamos a sacar los clips del bulón y sacar el pistón. Ya lo tenemos bien tapado y ahora, como os he dicho, vamos a sacar los clips. Es importante taparlo porque estos clips van a mucha presión y al sacarlos pueden salir volando o incluso caernos aquí. Tened cuidado también con la cara, nos vaya a dar poco a poco. Y lo he dicho, tened mucho cuidado porque tienen bastante mala leche. Solo con sacar uno ya hay bastante. Ahora sacaremos el bulón hacia aquí. Poco a poco. Y ya tenemos nuestro pistón fuera. Bueno chicos, aquí tenemos nuestro pistón con más de 200 horas. No se le ve ninguna raya preocupante, ni ningún enganchón ni nada. Se ve bastante bien. Y bueno, carbonilla, muy poca carbonilla. Con el aceite del Castro el Power 1 Racing, que me está funcionando muy bien. Ahora, cogeremos el cilindro, lo llevaré a medir y miraremos qué pistón ponemos. Bueno chicos, lo tenemos aquí el cilindro, lo hemos limpiado todo. Y vamos a echar un vistazo a la válvula de escape. A simple vista, no tiene mucha carbonilla. La verdad que siempre que he abierto un motor usando Castro el Power 1 Racing para la mezcla, me ha salido muy limpio de carbonilla. Ya habéis visto el pistón. Entonces, ya que estamos, vamos a desmontarla y así le echamos un vistazo. Para desmontarla, lo primero que vamos a hacer va a ser sacar este clip y aflojar este tornillo. Lo sacamos todo de una pieza y lo dejamos tal cual. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser sacar esta leva. Ahora lo que haremos será sacar estos dos tornillos de aquí, que son los que sujetan el eje del centro. Ahora le damos la vuelta. Y sacamos este tornillo para poder retirar la leva. Levantamos la leva. Ahora sacamos estos dos tornillos y retiramos esta pieza. Ahora lo que vamos a hacer va a ser sacar esta tapa para ver cómo está la válvula de escape. Estos dos tornillos que faltan son los que aguantaban la brida de protección y ahora solo nos quedan estos tornillos de aquí. Pues aquí la tenemos. Como veis, está bastante bien. Tienen muy poquita carbonilla. Ahora lo vamos a limpiar todo y la volvemos a montar. Con el kit también nos vienen estas cuatro tóricas. Las sacamos y pondremos las nuevas. Ahora limpiamos todo bien. Bueno chicos, ya tenemos todo bien limpio y ahora, como os he dicho, vamos a cambiar las juntas de goma. Aquí van aquí y les ponemos un poquito de grasa. Ya que lo tenemos abierto, pues mejor poner las nuevas. No vamos a poner todas las viejas. El kit de Atena, que he cogido en Motodios, también lleva estas juntas. Las ponemos nuevas también y nos aseguraremos de que llevamos todo nuevo. Ahora ponemos los casquillos. Uno por aquí y otro por aquí. Ponemos nuestra válvula de escape. ¿Lo veis? Lo siguiente que vamos a poner va a ser la tapa. Ponemos los tornillos que hemos sacado. Acordaos que los otros están en el protector. Y ahora vamos a empezar a montar lo que hemos desmontado. Ponemos este casquillo. Lo siguiente es esta pieza. Esta pieza lo que hace es que no se muevan los ejes. Apretamos bien. Ahora lo que hacemos es poner esta pieza. Y ahora lo que haremos es poner este tornillo. Le damos la vuelta y ahora lo que vamos a hacer es montar lo que hemos sacado en este lado. Así. Y por último montaremos todo lo que hemos sacado. Y como no lo hemos desmontado, pues va a ir tal y como estaba. Antes de apretar del todo, vamos a colocar el muelle en su sitio. Este va aquí abajo y esto lo tenemos que pasar al otro lado. Bueno chicos, pero ya tenemos todo limpio y montado. Como habéis podido observar, el limpiar la válvula de escape es bastante sencillo. No quería limpiarla porque tenía muy poquita carbonilla, pero bueno, sí que os recomiendo que una vez que tengáis lo desmontado, pues no cuesta nada sacarla y limpiarla. Y así le dais un repaso. Tenéis que saber que cuando desmontéis la válvula de escape no tenéis que tocar este tornillo. Lo tenéis que desmontar todo como yo lo he hecho, sacando toda esta pieza junta. Porque este tornillo es con el que reguláis la cota Z de vuestro cilindro con respecto a la válvula de escape. Y entonces mejor no tocarla, ¿de acuerdo? Así no tenéis que medir nada. Luego otra cosa importante es que me he dado cuenta que la válvula de escape de la 2020 no es igual que la de 2018 y 2019. Mirando el libro taller de la 2018 me he dado cuenta que este sistema es diferente. Este muelle que ponemos aquí abajo va aquí enfrente, entonces es algo diferente. Así que me he dado cuenta que es bastante más sencillo desmontarla y limpiarla. Es un dato curioso, este de la válvula de escape, yo no me había dado cuenta que era diferente. Seguro que muchos ya lo sabíais, creo que es bueno comentarlo. Y los que no lo sepáis, pues ya sabéis que la válvula de escape del 2020 es diferente a 2018 y 2019. Y ahora, una vez dicho esto, vamos con las medidas. El cilindro me ha medido 66'41, ¿de acuerdo? Un pistón A mide 66'34, 66'35. Tenemos una diferencia de 0'07. En el libro de taller nos recomiendan cambiar a pistón B si el límite está entre 0'07 y 1, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hemos estado hablando con los chicos de Motodios y al final, como no estamos en el límite, vamos a montar el pistón A. Podríamos montar un B, un poquito justo, pero voy a montar una A. Lo que sí que haré es no esperar otras 200 horas para cambiarlo. Y ahora vamos a medir las puntas de la base del cilindro, que nos hacen 0'70, dándole un poquito más porque están aplastadas por el uso. Voy a poner dos que sumen 0'70 y empezamos a montar. Así que nada, vamos al lío que tenemos para él. Lo primero que vamos a hacer va a ser sacar la jaula de agujas vieja y poner la nueva. Cogemos la nueva, la engrasamos un poquito y la ponemos. Lo primero que vamos a hacer antes de empezar es ponerle aceite a nuestro pistón. Lo prengamos bien de aceite. Y ahora lo que haremos será poner el clip de un lado. Entonces lo que haremos es meterlo de un lado en la ranura y luego con un destornillador nos ayudamos y lo meteremos del otro. Esto tened un poquito de paciencia porque no es tarea sencilla. Hasta que al final os quede en el sitio. Bueno chicos, ahora vamos a poner ya nuestro pistón en la biela. Si os fijáis aquí tenemos una flecha. Esto tiene que apuntar hacia el escape. ¿De acuerdo? Entonces lo ponemos en el sitio. Metemos el bulón bien para adentro. Y ahora ponemos el clip en el otro lado. Bueno chicos, pero ya tenemos nuestro clip en el sitio. Aseguraos de que está bien puesto en la ranura y con la abertura hacia arriba. ¿De acuerdo? Ahora vamos a prengarlo todo bien de aceite. Ponemos los aros, ponemos las juntas y ponemos el cilindro. Ya tenemos las juntas puestas y ahora las prengamos bien de aceite. Ahora vamos a poner los aros. Si os fijáis aquí atrás, el pistón lleva dos muescas. Una arriba y una aquí abajo. En estas muescas tienen que ir los cierres de los aros. Ahora cuando los pongamos os lo enseñaré. Cuando apretemos para meter el cilindro tienen que coincidir con estas dos muescas. Y bajo ningún concepto tienen que moverse. Así que ahora ponemos a la vez aceite y ponemos los aros en el sitio. Pondremos un aro en la primera ranura y de la primera lo pasaremos a la segunda. Así no lo forzamos tanto con el primero. Lo metemos en la ranura y poco a poco lo vamos bajando. Hasta que se quede en su sitio. Ahora ya lo tenemos todo bien pringado de aceite. Ponemos los aros en su sitio. Y ahora colocamos el cilindro encima. Ahora poco a poco aguantando los aros en su sitio. Y vigilando que entren bien lo vamos bajando. Poco a poco. Vamos bajando. Y ya lo tenemos en su sitio. Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner las cuatro tuercas sin acabarlas de apretar. Les daremos a todas un pequeño apriete. Y luego con la dinamométrica les damos el par de apriete que recomienda el fabricante. Bueno chicos ya tenemos las cuatro tuercas en su sitio. Aquí podéis ver el pistón ya dentro de su cilindro. En este lado hemos puesto esta y esta. Ahora les daremos el par de apriete correspondiente. Estas trocas de aquí abajo tienen un par de apriete de 35 newtons. Estas dos las hacemos con la dinamométrica. Aquí la dinamométrica no nos cabe. Necesitaríamos un útil especial. Por lo tanto la haremos con la llave. Teniendo cuidado y dando el par de apriete más o menos parecido al que hemos dado a estos. Lo siguiente que haremos, importante porque siempre nos pasa que nos olvidamos, es colocar esta junta. ¿Por qué? Porque si conectamos la leva antes de la junta no podremos ponerla. Entonces ponemos la junta en su sitio, bien puesta y ahora ya podemos conectar esto. Lo metemos a presión y subiremos el clip hasta que entre en su sitio. Y cuando ya nos sale por arriba, giramos y ya se queda en su alojamiento. Ahora sacamos el papel y ponemos la tapa. La metemos bien puesta para evitar fugas y ya vamos acabando cositas. Que tengo muchas ganas de poner en marcha a la bestia. Antes de instalar los inyectores, vamos a sacar el tubo del sensor de presión del cilindro. Y vamos a asegurarnos de que está bien limpio y no tiene nada de porquería por dentro. Bueno chicos, aquí tenemos el tubito. Está perfecto, está limpio. El sensor también lo repasamos ya cuando teníamos el cilindro fuera. Y ahora ya lo montamos. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner los inyectores en su sitio. Con mucho cuidado los ponemos cada uno en su sitio. Presionamos un poquito y ponemos los tornillos. Bueno pues ya tenemos los inyectores y las mangueras de la gasolina puestos. Y conectados. A lo siguiente que haremos se va a poner las juntas de goma en el cilindro y poner la culata. Ahora vamos a poner las juntas. Primero ponemos un pelín de grasa en su alojamiento para que nos quede la junta bien pegada. Ahora ponemos la junta de fuera. Estas juntas también vienen con el kit de Motodios. Que se pegue bien. Y ahora ponemos la junta de dentro. Y ahora repasamos que todo esté en su sitio. Y ahora ponemos nuestra culata S3. Ahora pondremos los tornillos de la culata. Cogemos las arandelas nuevas que también vienen en nuestro kit. Y vamos poniendo. Enroscamos un poquito con la mano. Y luego os digo como apretar y que par de apriete lleva. Bueno chicos ya tenemos los tornillos de la culata. Apretados con la mano. Y ahora lo que vamos a hacer es apretar en cruz. Y aplicar su par de apriete correspondiente que son 27 newtons. ¿Vale? Iremos apretando poco a poco y como os digo en cruz. Los tornillos opuestos. Apretamos todos un poco. Y luego al final haremos una ronda como os digo. Dándole su par de apriete. Bueno chicos ya tenemos todo apretado con su par de apriete correspondiente. Y bien revisado. Sobre todo revisando bien. Y ahora por último montaremos todo el sistema de refrigeración. Radiadores y demás. Y dejaremos un poquito flojo el termostato. Para que si queda algo de aire cuando rellenemos. Pues entonces que salga por ahí. Así que nada. Vamos a empezar a montarlo todo. Y por último cambiaremos también el microfiltro de gasolina. Ya que estamos pues lo dejamos todo impecable. Así que vamos a darle caña que tengo ganas ya de probarla. Ya tenemos el termostato apretado. Ahora lo siguiente que haremos será conectarlo. Poner los tirantes del motor. Depósito, microfiltro, plásticos, asiento. Y la probamos. Para sacar el microfiltro sacamos el protector. Sacaremos el viejo. Y pondremos el nuevo. Lenteamos todo bien. Y ahora pondremos un pelín de grasa para que luego entre bien el conector. Y con cuidado de no manchar la entrada de la gasolina. ¿Vale? Vamos a poner el capuchón otra vez porque como aún no lo vamos a ponerlo. Así nos aseguramos de que no entra porquería. Ahora ponemos los tirantes y seguimos montando. Y ahora en el final. ¡Suscríbete! Discríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡ sounded honestly bien! it was like meachurnaya. Bueno chicos, ya tenemos todo montado, nos falta montar el escape, la brida que protege la tobera y probamos a ver si arranca. Bueno chicos, pues llegó la hora de la verdad, vamos a probar a ver si arranca. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, os habéis dado cuenta que no he cambiado la bomba de aceite, me esperaré un poco más, sobre 300-350 horas, está funcionando bien y no veo la necesidad de cambiarla. Este vídeo lo he intentado hacer un poco más rápido, un poco más ágil que el cambio de pistón de KTM, os voy a ir dejando por aquí arriba el enlace de los dos vídeos para que si tenéis alguna duda, pues entre todos los vídeos la podéis resolver, ¿de acuerdo? Como habéis podido ver, el pistón ha salido bien, hemos montado un A, estaba dentro de la tolerancia, ya llevo dos TPI, una KTM, a la KTM le hicimos pistón con 300 horas, la vendí con 400 y va perfecta esa moto. Esta ya la habéis visto, la he abierto con 230 horas, la hemos medido, ha cabido un A, podría haber cabido un B, pero estábamos dentro de la tolerancia del A. Y bueno, la moto va perfecta, no tengo ninguna queja de estas motos y como habéis podido ver, los dos pistones han salido perfectos y la verdad que estoy muy contento con ellas. Además, también hemos podido comprobar que utilizando la culata S3, prácticamente desde que la moto era nueva, el motor no ha sufrido ningún desgaste ni nada raro. Y por último, quería dar las gracias a Jesús Morán por resolverme todas las dudas, Jesús eres un crack, y en especial a su hija Mireia por ver todos los vídeos. Además, también quería dar las gracias a Motodios por mandarme todo el material para poder grabar el vídeo. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por ver el vídeo, a mí este tipo de vídeos me encantan, aunque acabe mi móvil lleno de aceite, no pasa nada, da igual, pero lo dicho, es una satisfacción muy grande poder cambiar tú el pistón de tu moto y además oírla arrancar es una locura. Así que muchísimas gracias a todos, gracias por ver el vídeo, si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el siguiente. Un saludo y a disfrutar.